de la policía municipal de tránsito de Misco ya se encuentra en el lugar de los hechos, esto está afectando el tránsito vehicular hacia occidente, es decir, por ejemplo, hacia el municipio de San Lucas, por ejemplo, es donde se reporta ahorita en este momento, debo decir, el congestionamiento vehicular, así que por favor, mucha precaución para las personas que utilizan esta importante arteria para abandonar la capital guatemalteca hacia occidente, porque en este momento se reporta un accidente de tránsito. Gracias por ver el video. ¡Gracias!